Yo quiero muy particularmente agradecerle a ACE, a su director presidente, a su gerente general o director ejecutivo, quien además me llamó personalmente para iniciar conjuntamente esta campaña entre estas tres partes, ACE, Peñarol, el Club Nacional de Fútbol, en un momento que nosotros estábamos iniciando algún camino en pensar en cómo ayudar en este momento tan difícil para el mundo y para todos los uruguayos. Y creímos que era muy importante tener esta presencia porque más allá, digamos, de las camisetas, más allá de los colores, creo que es un momento muy particular en donde todos nos tenemos que ayudar entre todos y sobre todo dar un mensaje de unión, un mensaje de solidaridad y un mensaje de que quede muy claro para la sociedad uruguaya cuáles son los valores y las cosas que importan. En este momento estamos cerrando esta primera etapa, estamos entregando 3.000 uniformes. Yo le decía ahora en la charla, es un granito de arena tal vez, pero bueno, por lo menos es seguir apoyando, seguir colaborando y seguir manteniendo una presencia para ayudar en este tan difícil momento. Gracias.